Hola, mi nombre es Alejandra Mirnik y quiero invitarte al curso de autoconstelaciones o cómo constelarse a uno mismo. Será realizado este próximo fin de semana. Estaremos trabajando el día sábado 8 horas y el domingo 4 horas y una vez finalizado la formación podrás aplicar la técnica en ti mismo. Hace 10 años he creado este método y lo vengo aplicando con pacientes y con alumnos y últimamente lo que he proyectado es un protocolo muy completo que será luego explicado en mi libro Manual Práctico de Constelaciones Familiares. Si tienes alguna dificultad para encontrar un taller de constelaciones familiares o te cuesta encontrar un constelador que pueda realizar una constelación individual a tus problemas, prueba con las autoconstelaciones porque es la mejor manera de vivenciar la técnica y de poder sentirla y de poder creer en ella y conocer los resultados. Esta formación la vengo realizando también en Mataró el tercer sábado de cada mes y también la ofrezco online. Espero que puedas venir, se te entregará apenas llegues el material con el cual puedas trabajar que son 3 cajas de muñecos, tendrás 15 muñecos en total para poder vivenciar la técnica, tendrás un doser muy completo de aproximadamente 40 páginas, un protocolo de aplicación detallado, unas fichas de seguimiento para que puedas seguir el trabajo después y por supuesto mi mail para que cualquier duda que tengas y cualquier autoconstelación que quieras compartir conmigo, yo te la pueda evaluar y te pueda enviar mi opinión. Gracias y espero que puedas venir este fin de semana.